Son materia de investigación denuncias por amenazas a tres docentes de instituciones oficiales. La Secretaría de Educación se pronunció y aseguró que esta situación de riesgo ya se encuentra en manos de las autoridades competentes. Hemos dispuesto la ruta que se tiene que hacer para poder atender estos casos ya que son materia de investigación por parte de las autoridades. Es por eso que nosotros a través del Comité Especial de Docentes en Situación del Riesgo podemos analizar estos casos y tomar las medidas pertinentes. La jefe de esta cartera ha logrado acercamientos con las víctimas y brinda desde su despacho todo el apoyo requerido. Por eso hacemos un llamado a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección para que tomen las medidas urgentes y necesarias y proteja la vida de los docentes. Por lo pronto esperan claridad por parte de las autoridades responsables ante esta intimidación que tienen riesgo tanto a los docentes amenazados, familia y comunidad educativa de la ciudad.